Música Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, os voy a presentar y deciros que me han llegado los Blue Density de nuevo. En esta ocasión me han llegado 15. Ya sabéis que es un cíclido que es bastante pacífico, teniendo en cuenta que se suele poner con unos 15 centímetros el macho, 15-16 centímetros. Y la verdad, pues yo los tengo aquí metidos con discos. Es un cíclido espectacular, muy bonito. Es increíblemente maravilloso. No sé si se estará viendo la imagen, aunque aquí hay muchísimos reflejos. Otro cíclido que ha sido un éxito desde que se empezó a comercializar hace muchísimo tiempo. Y la verdad, pues son muy bonitos, muy bonitos. A la vez que pueden convivir con peces no muy grandes. No quiere decir que sean una joya, me refiero a un comportamiento, pero sí os digo que yo he visto vídeos en el cual pues le pasaban los cardenales a cíclidos con un tamaño de aproximadamente unos 18 centímetros. Esto lo podéis comprobar en YouTube. Y le pasaban por la boca y no se los comían. Eso no quiere decir que igual pues de vez en cuando le entraba alguno, pero sí os digo que se le llaman el cíclido pacífico y creeros que es un pez increíblemente maravilloso y que lo tenéis disponible en un día acuario. Recordad que no es un pez muy barato, rozando los 30, 30 y algo. Y tiene aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Bueno, no sé cómo se verán porque se vean muchos reflejos. Bueno, discos no los presento porque no estamos hablando de discos. Estamos hablando de Blue Density. Y la verdad, qué pena que están escondidos entre... Por ahí aparece uno. Aquí la luz que hay es muy floja, muy floja debido a los discos. Bueno, aquí veis otro. No sé si lo estáis viendo en las imágenes. Se ve oscurito porque hay muy poca luz. Ya están cogiendo confianza. Y bueno, qué os puedo decir. La verdad es que... Da alegría ver un cíclido de estas características de unos 15 centímetros con ese colorido espectacular en un acuario porque creeros que llama la atención. Bueno, pues nada. Si hay alguna persona interesada en este tipo de pez, recordad que lo tenéis disponible en las instalaciones de Mundi Acuario.